Tanto tuve que esperar por ti Ya he perdido la noción del tiempo Pero conquistarte fue mi fin Y hoy se hizo realidad mi sueño Es inevitable que eso iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero más Te voy a comer A besos te voy a llegar muy dentro Hoy te voy a amar muy lento Diré las fantasías que soñaba con tu cuerpo Te voy a comer A besos te voy a llegar muy dentro Hoy te voy a amar muy lento Diré las fantasías que soñaba noche mía Con tu cuerpo Ahora puedo comprender por qué Mi actitud no me inspiró Conciencia Porque alguien te invirtió Fue infiel Pero yo vine a curar tu alma Es inevitable que eso iba a pasar Tú ya vas cediendo y yo quiero más Te voy a comer muy lento Hoy te voy a amar muy lento Hoy te voy a amar muy lento Diré las fantasías que soñaba noche mía Con tu cuerpo Con tu cuerpo Con tu cuerpo Te voy a comer ¿Qué? A besos, besos Te voy a comer A besos, a besos Te voy a comer La boca, los nervios todita Te voy a comer Te voy a comer A besos, a besos Todo en cabezos A poco, a poco, despacito Con la marca solecito Así como te lo pico Hoy te pongo ese cuello Y comete a besos El cuello, mami Comete a besos Comete a besos Te voy a comer A besos Te voy a llegar Muy lento Hoy te voy a amar muy lento Viviré las fantasías Que soñaba noche y día Con tu cuerpo Buena Fuerte la canta A soquí Y el grupo de alumnos De la unidad Escuchen Fuerte la canta Muy bien, muy bien Muchísimas Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien